a la fe. Vaya, Elena. Sí, como la otra Elena, solo que yo estoy viva. Veo que conoce la lamentable historia. ¿Se te ofrece algo, Montecristo? Nada, solo vine porque me avisaron que había regresado, aunque tú y yo tenemos una conversación pendiente. Puede ser mañana. Mañana es un buen día. Perfecto. Supongo que todavía están de luna de miel. No les quito más tiempo. Con permiso, princesa. Ay, Dios mío. Me va a llevar un tiempo acostumbrarme a tu familia. Amor, tiempo es lo que sobra. ¿Quieres que vaya a buscar a Gitano? No, no. Yo voy por él. Voy a tener que consentirle un rato. El viaje me imagino que lo estresó un poco, así que yo voy y te veo después, sí. Ok, ve. Te amo. Monte Cristo. Tomás, mi amor. Elena es feliz, inmensamente feliz. Corazón, solo piensa en la mirada de felicidad que llevaba ella cuando se fue de aquí con su esposo. Sí, sé que Elena es feliz, Mariela, pero... aún así la extraño. Yo también, mi amor. Pero ahora nuestra Elenita es una mujer casada y tiene que hacer su vida al lado de su esposo. Es la ley de la vida, Tomás. Es que todo fue tan rápido. Primero llega con él que parecía herido. Al otro día lo sorprendo besándose. Luego, en una semana, se casan y se van. Eso no tiene nada que ver con la ley de la vida. Tomás, ¿todavía estás celoso de Eduardo? Mira, yo creo que Elenita se casó muy bien, ¿sabes? Eduardo es un caballero. La quiere muchísimo. Se le nota en la mirada, en su actitud. Se enamoraron como dos locos, mi amor. Eso es todo. Hello, Tomás. ¿Me oyes, mi amor? ¿Qué te pasa? No sé, Mariela, es el apellido ese, Jirón. No sé. Aquí hay algo que no me cuadra. Jirón. No sé. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Hay fuego en la casa! Señorita Corina. Señor Darío. Hay fuego en la habitación de la señorita Corina. Bueno, el extinguidor. Vamos. Sí, trae. Trae. ¡Señorita Corina! ¡Ay! ¡Ayúdenme! Cuidado, mi hijo, que está ardiendo. Cuidado, Susa. Debe haber mucho fuego adentro. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Apartense! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.